Me siento re mal por mi mamá, me fue extrañado mucho, nunca la había visto. La última vez que la vi fue para el 29 de septiembre. ¿Pudo hablar con los fiscales, con quien entiende la causa, para ver cómo está la situación hasta el momento? No, solo sé que la no encontró en el canal, nomás uno la ha matado. Yo creo que haya justicia por eso, creo que haya justicia por eso. ¿Tenés hermanos? ¿Cómo está compuesta la familia? Tengo cuatro hermanos, no sé, yo vine anoche, no sé nada cómo estarán ellos ahora o no. Ahora se hace cargo la familia de sobrellevar este momento. Sí. ¿Hace cuánto tiempo tu madre trabajaba aquí en la provincia? Hace mucho ya, hace un año ya por ahí. ¿Lo único que pretenden ustedes como familia es que se haga justicia? Sí. ¿Tienen conocimiento si continúa detenido, alguna persona por el hecho? No sé, la verdad que dicen que hay uno detenido, pero no sé la verdad. Dicen que es inocente ese, no sé nada yo. Yo llegué hasta mañana, yo salí anoche de ahí y hasta mañana nomás llegué yo. El cuerpo va a ser llevado hacia la provincia de Jujuy. Yuto Jujuy. Yuto Jujuy se llevó. Váyanos a hablar ya. Muchas gracias.